Hoy te siento más distante Estoy perdiendo en tu trampa provocante Te estás riendo pues ya tienes otro amante Me voy sintiendo agravado y sin salida Más tú no te aceptaré que acabes con mi vida Te estoy pidiendo que borremos tus recuerdos Te estoy pidiendo que los saques de tus sueños Te estoy pidiendo que olvides lo pasado Te estoy pidiendo que regreses a mi lado Te estoy pidiendo que abandones tus caricias Te estoy pidiendo que te llenes con las mías Te estoy pidiendo que le digas que fallaste Que al fin de cuentas contigo te quedas Te estoy pidiendo que te llenes Más tú no te aceptaré que acabes con mi vida Te estoy pidiendo que borremos tus recuerdos Te estoy pidiendo que lo saques de tus sueños Te estoy pidiendo que lo saques de tus sueños y sueñes conmigo Te estoy pidiendo que te llenes con las mías Te estoy pidiendo que le digas que fallaste Te estoy pidiendo que al fin de cuentas contigo te quedas Te estoy pidiendo que te llenes con las mías Te estoy pidiendo que te llenes con las mías Te estoy pidiendo que olvidemos lo pasado Es que yo quiero acostarme contigo Y aquí te estoy implorando Te estoy pidiendo que te llenes con las mías Te estoy pidiendo que te llenes con las mías Y te olvides de lo malo Estoy pidiendo que regreses a mi lado Si lo que pasa pasó Y el futuro te está esperando Estoy pidiendo que olvidemos lo pasado Estoy esperando encontrarme contigo Ya tú verás cómo vas a pasar hoy Estoy pidiendo que regreses a mi lado